Se llevó a cabo la Expo Emprendedor organizada por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, Plante el Tepatitlán, evento que se realiza desde el año 2000. De manera que son 48 están de los diferentes grupos de sexto. El que gane el primer lugar habrán de representarnos en el Expo Emprendurismo en el Estado de Jalisco. El auditorio Miguel Hidalgo recibió a 260 alumnos del sexto semestre de la carrera de Administración. Para presentar los productos, mismos que podrían ser ofertados por los estudiantes. Y como es una materia que la tenemos considerada, no solamente la acreditación, sino también que ellos en algunas ocasiones ya lo realizan y están vendiendo sus productos. De cremas, como de geles, de churros, de paletas, palaquetas. Los ganadores eran deliberados por cuatro jueces. Aquellos alumnos que obtengan el primer lugar competirán con 35 planteles ECITEC a nivel estatal, hecho que dará paso a una tercera competencia a nivel nacional. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra.